El Grito de Mujer El Grito de Mujer es un festival que se organiza en muchos sitios del mundo y tiene la intención de reivindicar la voz de la mujer en la sociedad y ver de diferentes maneras cómo se manifiesta también la producción cultural de la mujer sea en canto, sea en arte, otras artes, en los diferentes contextos Visibilizar el potencial de la mujer, visibilizar la acción de la mujer, la voz de la mujer concientizar también la sociedad respecto al rol de la mujer Yo creo que el arte es una forma muy útil de denunciar porque hay dos formas de denunciar El arte es una forma de denuncia creativa y es una forma de denuncia positiva Por lo tanto pienso que la cultura y en especial el arte pueden ayudar a la reivindicación en este caso de la igualdad entre hombres y mujeres Si hablamos de Grito de Mujer es un grito de acción, es un grito de esperanza es un grito de ven, súmate, ven, reconocete si no te has visto antes, ahora sí, intenta verte, no tengas miedo a verte Hoy más que nunca las mujeres tenemos que gritar que estamos aquí que estamos en la cultura, pero también en la política, en la economía y en todas las esferas sociales de la vida Así que enhorabuena por vuestro trabajo A pesar de que muchos dicen que se ha ido erradicando pues es difícil, ¿no? Es difícil poder mencionar que eso es algo que se va a acabar o que se está acabando en estos momentos Sería lo más óptimo, pero creo que falta mucho y que este tipo de eventos ayuda para la causa Lo primero es involucrarte, preguntar Puede ser desde cualquier trinchera, únicamente participar El grito se hace por todas las mujeres que ya no están y por las que nos representan y también por nosotras mismas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! En los años anteriores, hemos reconocido a dos poetas que han brindado su voz para que resuelvan el grito. ¡Suscríbete al canal! Este festival se ha expandido increíblemente. Nosotros no esperábamos esa situación, pero como es de buena voluntad, altruista, todo el mundo que le hablan, de una vez llega a la conciencia. Se le despierte el interés. ¿Cómo no vas a poder? La convocatoria es abierta. El llamado es, para toda persona, hombre o mujer, que simpatice con la causa, porque lo nuestro es un show. Parece casi, dicho así, parece frívolo. Pero no lo es. Es desde el arte, amorosamente, luchar contra la violencia. Alumbrando, vivo. Es momento de actuar. Manos de esperanza. Alumbrando, vivo. Juntas por la igualdad. Manos de esperanza. Alumbrando. Hola, gente maravillosa. Hola, gente de luz. Que se suma a nuestro grito colectivo, con su aportación, con su apoyo, con su respaldo, sonrisa, con su amor. Señor, gracias por sumarte a nuestra causa, grito de mujer. Gracias a ti, que año tras año te sumas en favor de las mujeres que lo necesitan. Desde la República Dominicana, queremos enviarte un gran abrazo desde la ciudad donde te encuentres. Este es tu grito y tú eres su voz. ¡Gracias! ¡Gracias!